Música Dice que un pueblo sin costumbres es un pueblo sin alma. Por ello, el programa Patrimonio se trasladó hasta el distrito de Colquepata, ubicado en la provincia de Pau Cartambo, donde conoceremos los saberes ancestrales de ancianos y ancianas que transmiten a las nuevas generaciones. Música Por siglos en el Perú, se han mantenido valiosos saberes y conocimientos que han sido transmitidos a lo largo de generaciones a través de una práctica de intercambio colectivo, saberes y conocimientos que nuestros padres y abuelos mantienen hasta hoy en día en diversos caceríos, comunidades, distritos y provincias de nuestro país. Música Fermín Laimecutipa es uno de los pobladores de la comunidad de Cugia, del distrito de Colquepata, provincia de Pau Cartambo del departamento de Cusco, quien mantiene como tradición la fabricación del tambor, instrumento central de todas las festividades y prácticas andinas de la región del Cusco. Él, como otros pobladores, poseen valiosos saberes y conocimientos ancestrales que aún practican. Música Mientras nuestras costumbres sigan vivas, nuestra voz también lo estará. Por ello, revalorar los saberes y conocimientos que nuestros abuelos han transmitido por años para que estos no se pierdan y sean transmitidos a nuevas generaciones, es una iniciativa que el Estado peruano emprende a través del proyecto Saberes Productivos, iniciativa que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, a través de Pensión 65. El MIDIS viene desarrollando ya desde hace varios años atrás este encuentro de saberes productivos con el fin de proteger y revalorar al adulto mayor en situaciones de extrema pobreza. Programa que trabaja a partir de la articulación local a nivel intersectorial e intergubernamental y sobre la base de un proceso de fortalecimiento de capacidades locales para asegurar su sostenibilidad. Es así que en el Cusco, Pensión 65 viene trabajando con siete gobiernos locales en el Departamento de Cusco en la recuperación de saberes y para fines del 2015 espera estar en 12 distritos. Aquí en el Cusco se han realizado varios encuentros, uno se ha realizado en Canchis, en San Pablo, otro en Chincheros y el último en Colquepata. Trabajo al que se articula la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco con el afán de realizar un trabajo conjunto para el desarrollo del primer encuentro regional de sabios que tiene programado desarrollar en el mes de agosto. La importancia de este encuentro es de que estos adultos mayores que desde los 65 años para adelante son poseedores de muchos conocimientos que actualmente en el ámbito académico de la escuela no son difundidos. En esa medida es importante resaltar el trabajo que viene desarrollando y que de algún modo está conectado con los objetivos que nosotros desde el área de expresiones tradicionales de la subdirección de interculturalidad tenemos también previsto organizar. Para el mes de agosto estamos programando el primer encuentro regional de sabios con conocimientos ancestrales. Esto con el objetivo de que estos conocimientos pues no se queden en estas personas que de acá a unos años ya van a dejar en este mundo. Y el objetivo también es de que todo este material pueda sistematizarse para poder tener cierto material educativo para trabajar en las comunidades a través de los mismos profesores en las aulas y también de que la cultura local pueda estar insertada en la currícula educativa. En este entender visitamos el distrito de Colquepata ubicado en la provincia de Paucartambo del departamento del Cusco para conocer los saberes productivos de los pobladores del distrito. Lugar donde se dieron cita pobladores de diversas comunidades para demostrar sus prácticas ancestrales. Ocasión en el que sabios ancianos compartieron con niños del distrito sus saberes productivos a través de técnicas ancestrales como el pago a la pachamama, el tejido en valleta, tejido de birretas y huacoylos, hilado, comida tradicional, entre otros. Ya�� A子úcanbo del departamento del encGAN��고武器 de la comunidad de la Número el acercay y huacoylos, hilado de dos milittinasse des怎麼 Bosobía. En訂 carne se deshacen y huacoylos. Porque definitivamenteillen child grows familiares. La hamburgia te cre Vancouver habría en un estado. Pedro Pasos Sona, Ocuramanta Pedro Pasos Sona, Ocuramanta Pedro Pasos Sona, Ocuramanta Pedro Pasos Sona, Ocuramanta Grata experiencia que revalora el rol de los adultos mayores, quienes ahora participan de la vida de su comunidad, transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones. Conocimientos que niños y niñas de diversas edades ya se están apropiando gracias a las enseñanzas que sus abuelos les transmiten. Para mí es una gran oportunidad de ver todo este trabajo tan aceptable, que se ha estado perdiendo poco a poco, pero felizmente con este programa estamos volviendo a recuperar, estamos volviendo a saber esos saberes, ese talento que han tenido nuestros abuelitos y nuestros ancestros, porque si no fuesen ellos realmente no habría cultura, no habría tradición, no habría lo que ellos nos están enseñando. A partir de esta iniciativa y en coordinación con las municipalidades que trabajan en este proyecto de saberes productivos, es que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco próximamente realizará el Encuentro Regional de Sabios, cuya finalidad será el de congregar a pobladores de diversas comunidades, distritos y provincias de la región del Cusco, para rescatar y poner en valor sus saberes y conocimientos ancestrales. Es importante resaltar la iniciativa del programa Pensión 65, porque luego de una primera reunión que tuvimos, se fue aclarando el panorama, en el sentido de que todo lo que ellos han avanzado en metodología de identificación, este proceso de apropiación o de algún modo de racionalización de todos estos conocimientos para su transmisión, es valioso porque esto va a permitir a que en zonas donde nuestra área no viene trabajando, podamos tener ya identificados, ya en un proceso mayor de estas personas que puedan participar en este encuentro. Para eso se han tenido varias reuniones de coordinación con nuestra área y también con otras áreas a nivel interno de la Subdirección de Interculturalidad, para que de esta manera podamos articular esfuerzos y no duplicar también el trabajo que se viene realizando. De una u otra medida, todo este avance de metodología sirve como una base que va a permitir un trabajo de mayor articulación desde la perspectiva cultural. En el caso nuestro estamos trabajando lo que es canas chumbivilcas, en ese aspecto nosotros queremos rescatar, darle valor a todos estos conocimientos y que de una u otra manera ellos también, los niños que puedan ser los que van a recibir estos conocimientos, puedan articular a su identidad. Un pueblo sin costumbres es un pueblo sin alma, Por ende, poner en valor la riqueza cultural de cada pueblo de los lugares más recónditos del Perú es una iniciativa que el Estado, a través de sus diversos ministerios, viene impulsando de forma articulada, con el propósito de generar identidad en cada una de nuestras poblaciones herederas de sabios conocimientos ancestrales, para que sigan siendo transmitidas de generación en generación. ¡Gracias!